Bien, pues con un gráfico con todos los elementos representado yo puedo seleccionar un elemento en concreto haciéndole clic, por ejemplo, al título y en este caso tengo una solapa de formato que me da toda una serie de opciones de control del estilo que puede tener esta forma. Podemos darle, por ejemplo, lo que es el recuadro de un color o de otro o podemos decirle que el relleno, vamos a poner un relleno clarito para que se vea, se quede más o menos bien o incluso lo que es el tipo de letra utilizar unas letras, a lo mejor, un estilo más artístico y aquí vemos que tenemos toda una serie de posibilidades por ejemplo, vamos a poner esta, renta y consumo que vemos que tiene una cierta elegancia que además podemos aplicarle efectos fijados de sombra, de reflexión, etc. vemos que conforme nos vamos posicionando por cada una de estas opciones podemos que nos va cambiando la representación de modo que pueda yo seleccionar la que más me gusta en un momento determinado puede ocurrir que cada vez nos guste menos pero en ese caso siempre es fácil volver a las opciones por defecto o simplemente deshacer la última acción tendríamos también con toda una serie de elementos también alinear para saber la posición en la que va a estar cada uno de los elementos cada elemento se comporta de una manera o el tipo de letra, colores, etc. toda una serie de elementos que podemos ir controlando tanto en lo que es un título como el propio gráfico o el elemento que tengamos seleccionado en cada momento todo un inmenso mundo de posibilidades que podemos ir explorando con nuestra representación gráfica